hola marcelo y hola a todos aquí en escuela de ajedrez hola a todos que tal que vamos a mostrar hoy bueno hemos hecho una introducción sobre el anadio en nuestro video y vamos a comenzar entonces con una de las líneas principales que es y para ello vamos a ver el anadio y para ello vamos a mirar una partida y una idea pegada por Lacos Portage, este es un gran jugador de anadio dijiste que es la línea de alfileros y veremos una partida del Portage si la línea de alfileros es una de las líneas más posicionales como ya lo hemos dicho la línea que vamos a tratar aquí para recomendar para el jugador de anadio va a ser la jugada de E5 si E5 seguimos con el E5 caballo E3 y alfileros E7 y alfileros E7 tener en cuenta esta jugada porque antiguamente se jugaba alfileros E6 con idea de jugar Dama C7, E5 pero digamos que esto quedaba un poco en desuso porque las blancas disponían rápidamente de poder jugar F4, F5 y G4 una línea que... y crear hace problemas a las líneas entonces para ello se comenzó a hacer la jugada alfileres es un camino bastante sólido aquí es importante recordar que si el alfileres te va de 3 movemos el alfileres E7 seguir los movimientos del alfileres como va a jugar blanco en cierta manera como una...